Yo antes que nada, buenos días, quiero aclarar una cosa. Callejerito no recibe sueldo, Callejerito no recibe dinero del Estado ni de nadie. Lo único que recibimos son socios que aportan lo que pueden y cuando pueden. Hay meses que levantamos 2.000 pesos, hay meses que levantamos 5.000 pesos. Pero no recibimos dinero. Es permanente que nos dicen, cuando nosotros vamos y decimos que tenemos que llevar al veterinario pero que hay que pagar, nos preguntan, ¿y los veterinarios le cobran? Sí, nos cobran, como cualquiera. Nos preguntan, ¿y el municipio no los ayuda? No, económicamente no nos da un peso. Nosotros no tenemos partido político y no pertenecemos a ningún municipio ni a ningún sistema político. Son independientes. Somos completamente independientes. Eso hace que cada atención veterinaria, tanto a domicilio como en la veterinaria, nosotros nos debemos abonar. Lo que el mes pasado estuvimos muy mal, no pudimos pagar. Este mes ya se nos hicieron casi 45.000 pesos que tenemos que pagar. Yo quiero aclarar una cosa. Entonces, nos llegó el comentario de que nosotros desperticiábamos comida y le llevábamos a los perros del basural comida. Nosotros los perros del basural prácticamente lo que le llevamos es huesos, no le llevamos balanceado. Así que es imposible que el balanceado que esté ahí sea nuestro. La gente que va a caminar lleva y se los deja. No somos nosotros. ¿Ustedes, Eugenia, también aportan, digamos, lo que es comida balanceada a los perros de la calle? O sea, van haciendo un recorrido semanal también para proveer el alimento. Nosotros tenemos, entre los perros que están en el obrador, son resabios de otra época, donde no había tantas castraciones. Esos perros son territoriales. Cualquier perro que alguien nos ha pasado que ha tirado un perro adentro lo hemos encontrado muerto. Los perros matan cualquier animal que entra que no pertenece a su jaburía. Exacto. Esos perros, antes nos daba el balanceado del municipio, pero hubo un inconveniente y, según ellos, nos pueden pagar y nos están dando 50 kilos menos. Que ahora tenemos que proporcionarlo nosotros. Exacto. También tenemos que pagar a un muchacho que se encarga de limpiar, de darle de comer. Al ser tres, nosotras no podemos hacer ningún modo. Inclusive limpiar, darle de comer, darle agua, soltarlos, volver a regresar. También tenemos que pagarle las vacunas. Pagamos casi 10.000 pesos entre vacunación de sépticole y desparasitación. Bueno, y la perrida. A su vez, muchos animales que tenemos en tránsito en distintos lugares, no podemos permitir que la persona que lo tenga en tránsito también tenga que mantenerlo. Por lo tanto, nosotros le damos la comida, le pagamos la vacunación de los perros que tienen en tránsito. No de todo el mundo, de los perros que tienen en tránsito. Lo que tiene que quedar en claro también, Eugenia, es que ustedes cuando dan animales en adopción, se firma un contrato y se especifica que la persona que acepta las condiciones también acepta que se tiene que hacer cargo de ese animal en todos los sentidos, en la salud del animal y otros aspectos. A ver, nos ha pasado últimamente que, mirá, lo adoptamos de callejerito, callejerito se tiene que hacer cargo de la atención veterinaria. No es así. Yo adopto un perro, independientemente de quién lo adopto. Nosotros, callejeritos, no somos dueños de los perros de la calle, no somos dueños de los perros que abandonan, no somos dueños, somos parte de la solución. A nadie se le ocurriría decir, mirá, hay un chico abandonado, che, Caritas, ¿por qué no se ocupa de darlo en adopción? Ay, Caritas, ¿cómo no le da la comida? Porque Caritas es una institución que sirve de lazo y de ayuda. Bueno, lo mismo es callejerito. Callejito es un nexo entre el animal abandonado y el futuro dueño. Nosotros no somos los dueños de los perros de la calle. Ese perro tuvo un dueño que lo abandonó. Y nosotros tratamos de ser parte de la solución. Cuando vos adoptás un perro de callejerito, de pepito, de Juan Pedro, es exactamente lo mismo. Vos lo adoptás, el perro es tuyo, es tu responsabilidad. Vos tenés que encargarte de la vacunación, tenés que encargarte de la atención veterinaria, tenés que encargarte de la alimentación. Y es de por vida. Lo que sí callejerito o exige es la castración. Una perra y su descendencia en cinco años generan más de 20.000 crías. Las castraciones son gratuitas en San Carlos, no tienen por qué estar reproduciéndose. Un hombre fue a la veterinaria y dice, no puede ser que no encontremos más cachorros en San Carlos. Felices nosotros. Al poco tiempo nos aparecieron tres camadas. Es decir, gente de otras localidades nos están trayendo animales acá. Igual que, ¿cómo puede ser que todas las perras del celo aparecen en el cementerio? Porque van y las llevan ahí. Exacto. Que son de otras localidades. San Carlos Sur no castra. Matilde castra, pero lo que pasa es que Matilde castra muy poca cantidad y le cobra a la gente que castra. Entonces, si vos no tenés dinero, la gente con menos recursos está ausente de esa posibilidad. Pensaba, mientras estabas hablando, en esta cuestión de que en el tiempo se ven algunos resultados positivos. Esto de haber tenido durante tantos años castraciones hace que la población haya disminuido en relación a lo que uno ve cotidianamente. Anoche me reuní con unas amigas y me dicen, fíjate que cada vez hay más animales en la calle. Y nos quedamos, se lo cuestiono a mis compañeras y me dicen, no, no es así. El tema es, cuando uno busca algo, busca la perfección. Entonces, deja de ver lo que se hizo y solamente uno focaliza en lo que no se hizo. Como la parábola de que uno encuentra 99 monedas, no presta atención a las 99 monedas porque le falta la número 100 y se pasa la vida buscando la número 100 y no disfruta de las 99 que tiene. Bueno, estamos exactamente en lo mismo. Cuando Callejirito entra a San Carlos, no había perros, había hordas de perros. Perras en seno que cruzaban, iban y venían, machos que se mataban entre ellos, cachorros por todos lados. En el basural era todas semanas encontrar camadas de cachorros, camadas de cachorros, camadas de cachorros. Cosas que no están sucediendo en este momento. Pero uno busca la perfección. Entonces, ¿cómo puede ser que haya perros en la calle? Perros en situación de calle habrá tres o cuatro. Los demás son todos con dueños que los tienen en la calle, si no valgo la redundancia. Los dejan sueltos. Otra cosa que nos cuestionan mucho es, ¿tienen comida para darme? Como nosotros no tenemos, nos dicen, como ustedes no pueden darme, yo tampoco puedo, los suelto para que se rebusque. Claro. ¿Qué le decís ante una situación así? Yo suelto al perro para que se rebusque porque adentro de mi casa muere de hambre. Sí, esto marca a las claras una realidad, una situación social que estamos, digamos, viviendo todos. Pero bueno, uno tiene una responsabilidad en relación a los animales. Eugenia, también sabemos que hace muy poquitas horas se encontraron también gatos muertos, ¿sí? Bueno, encontraron una camada, camada creo que se llama, de gatitos, recién nacidos, con el cordón, ahogados, en el parque que está frente al centro de monitoreo. Se ha sido la denuncia correspondiente. La gente toma natural, yo tengo los gatitos y los ahogo. La provincia de Santa Fe se declaró una eutanasica, por lo tanto, el ahogar gatitos ya es ilegal. Tirarlo a una vía pública es peor todavía. Entonces, como se hizo la denuncia, ya se van a tomar las cámaras. A ver, los vecinos ya nos dijeron que fue. Pero nosotros no podemos, por dichos, yo no puedo decirte que me contaron que me dijeron. Sí, hay toda una cuestión legal de por medio, si es una denuncia, ¿no? Sí, por medio, pero la denuncia ya está hecha, y bueno, cuando esté en las cámaras y se confirme quién tiró los gatitos ahí, va a tener que tomar las... Bueno, me imagino que los van a llevar a pintar los dedos y... Medidas necesarias, exacto, en relación a... La ley Sarmiento sigue vigente. Es decir, el maltrato animal es ilegal. Lo que nosotros pedimos, por favor, también, es que la gente se involucre más. Nos llaman y nos dicen, porque yo no quiero con mi vecino... Tener problemas. Tener problemas. Pero yo vi cómo le pegaba. Nosotros no podemos ir a decir, a denunciar que un vecino me contó que le pegaba. No nos toman la denuncia. No nos toman la denuncia. El tema es que le siguen pegando los animales. Entonces, por favor, denuncien. La ley está vigente. La policía te tiene que tomar la denuncia. Denuncia. ¿Y en relación a los socios, se va incrementando? Sí, sí. Ahora tenemos la posibilidad de hacerse socio a través de la Mutual. En lugar de ir a pagar, que te cobren la cuota, te la descuentan directamente de tu tarjeta. Si a alguien le interesa ser socio, nos avisa, le mandamos una persona. Creo que Olga Stetler, es la que está haciendo las tarjetas, lo ingresa. Lo que sí también necesitamos es gente que tenga ganas de trabajar en el grupo, pero que sea responsable. Gente con ganas de trabajar. Estamos necesitando gente. Gente que vaya a verificar si es verdad que un perro está atado. No que vaya a hablar con la gente, porque eso nos encargamos nosotros, porque por ahí necesitas un poco más de experiencia. Pero gente que vaya a verificar si el perro está atado. Gente que vaya a ver si es verdad que tuvieron cría y sacarle fotos de las crías. Gente que vaya y haga el contrato de adopción. Que nos ayude, porque nosotros tres no podemos con todo. No podemos con todo. Ayer sucedió un hecho, no importa qué, y uno estaba en Santa Fe, la otra estaba en la cámara con gripe, y la otra estaba trabajando. No teníamos con qué movilizarnos. Entonces necesitamos gente. Exacto.